Las cámaras de TV4 Noticias realizaron un recorrido por las principales farmacias de la ciudad de León ubicadas en la zona centro, en donde se pudo comprobar la demanda que existe de oxímetros, equipo médico especializado para medir la saturación de oxígeno en la sangre. Esta herramienta médica es fundamental para enfermeras y para médicos al momento de las pruebas de valoración y diagnóstico del COVID-19. Sus costos son elevados para el público y superan ocasiones hasta los más de mil pesos. Ante la demanda, las farmacias que fueron visitadas por TV4 Noticias han optado por vender oxímetros de la propia marca con precios un poco más accesibles. El oxímetro se coloca en el dedo índice. Al pasar por la luz polarizada, se pueden medir los glóbulos rojos que van circulando e interpretar cuánta hemoglobina está en circulación. Para los pacientes COVID, este aparato es fundamental para su monitoreo. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informo para TV4 Noticias, Sofía Tamayo.